¡Hola! Soy Fernando, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan El canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan Y hoy toca... Focaccia de cebolla con aceitunas negras Un pan de origen italiano super fácil de preparar que no necesita amasado Y lo podemos preparar con harina de todo uso Y aquí tienes los ingredientes que vamos a necesitar para la receta Puedes utilizar levadura fresca de panadero la cual no hace falta activarla y se añade directamente Y el resto de ingredientes como puedes ver que son pocos y muy fáciles Aquí tienes las cantidades exactas que te recuerdo que también te las dejo en la cajita de información del vídeo En esta ocasión vamos a utilizar levadura seca de panadero la cual tenemos que activarla previamente Y es tan fácil como añadirla a un recipiente, ponerle la cucharada de azúcar que necesita la receta y un poco de agua tibia Removemos bien con la ayuda de una cuchara y cuando ya esté todo bien mezclado lo tapamos con la tapadera Y lo dejamos reposar entre 5 a 10 minutos aproximadamente Mientras tanto vamos con la preparación de la masa Que no tiene ningún misterio, tan sencillo como añadir en un bol lo suficientemente amplio la harina de todo uso Y le ponemos también la sal y lo mezclamos con la ayuda de una cuchara Cuando ya esté todo bien mezclado hacemos un hueco en el centro como en forma de volcán Para añadir más fácilmente el agua tibia Le ponemos todo el agua y empezamos a mezclar Es muy importante que te asegures que está perfectamente mezclado el agua para que formemos la masa y no nos quede ningún tipo de grumo Hay que tener un poquito de paciencia pero esto es el único trabajo que tenemos que hacer con la masa Simplemente incorporar la harina con la ayuda de la cuchara de madera Super fácil y muy rápido Cuando ya lo tengas incorporado vamos a añadir el resto de líquido que nos va a hacer falta para la masa Que está junto con la levadura que hemos activado anteriormente Y lo mismo lo mezclamos bien con la cuchara y le seguimos dando vueltas hasta asegurarnos de que no nos quede ningún poquito de harina sin mezclar Y ya tenemos lista la masa básica para focaccia Pero vamos a necesitar también una cebolla cortada en juliana, aceitunas, un poquito de orégano y aceite de oliva virgen extra aromatizado con romero Para preparar nuestra fantástica focaccia con cebolla y aceitunas negras Y lo único que tenemos que hacer es incorporar la cebolla cortada en juliana y un poco de aceitunas a la masa Y mezclarla muy bien con la ayuda de la cuchara de madera Es importante añadir la cebolla en este momento porque así en el proceso de la fermentación de la focaccia irá soltando jugo aportándole sabor y mucha jugosidad al pan Y seguimos mezclando con la ayuda de la cuchara para distribuir perfectamente todo el relleno en la masa Cuando ya lo tengas listo limpiamos la cuchara y vamos a dejar reposar la masa hasta que triplique su tamaño La tapamos bien con papel film para evitar que en el proceso de fermentación se nos seque la masa En mi caso, como aquí en España hace muchísimo calor, sobre todo en el sur, el tiempo de fermentación ha sido una hora Que es lo que ha tardado en triplicar el tamaño de la masa, fíjate como crece, es espectacular Ya tenemos lista la masa para pasarla a una fuente donde vayamos a hornearla Tiene que ser un recipiente evidentemente apto para el horno Y a mí me gusta ponerle papel de horno en toda la superficie para que me resulte mucho más fácil de desmoldar Y añadimos la mitad de la masa y con la ayuda de una espátula la vamos extendiendo bien por toda la superficie Y antes de añadir la siguiente parte le vamos a poner un poquito de queso mozzarella rallado Para así aportarle todavía más sabor y jugosidad El resultado es sublime Cuando ya hayas incorporado el queso le seguimos añadiendo el resto de masa Y con la ayuda de la espátula la vamos extendiendo bien por toda la superficie Dejando el queso en el interior y aprovechando muy bien todos los huecos de la fuente Asegúrate de extender bien la masa por toda la fuente para que nos quede una forma lo más perfecta posible No te preocupes porque la masa es normal que se baje Pero ahora le tenemos que dar otro reposo Cuando ya lo tengas bien extendido le ponemos más aceitunas en la superficie Le añadimos el poquito de orégano y un chorrito de aceite de oliva virgen extra Lo tapamos con un paño limpio y lo dejamos reposar unos 20 a 30 minutos Por eso este es el momento adecuado para ir ya precalentando el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo El horno ya ha alcanzado la temperatura adecuada y ya es el momento de hornear la focaccia Fíjate como crece en el horno y el olor que te deja en la casa es espectacular En mi caso ha tardado 22 minutos en hornearse Fíjate la pinta tan buena que tiene Y ahora lo único que tenemos que hacer es desmoldarlo Por eso es importante poner el papel de horno para que lo puedas desmoldar con muchísima facilidad Y dejar que se enfríe encima de una rejilla Y ya tenemos la focaccia lista para consumirla Es un pan delicioso Y lo bueno que es súper fácil de preparar Porque no necesitas ningún tipo de amasado Y además lo puedes preparar con harina de todo uso Queda ideal para consumirlo como entrante Para acompañar cualquier tipo de comida O incluso también puedes preparar sándwiches o bocadillos con él No me digas que no tiene una pinta fabulosa Súper esponjoso con el quesito por dentro La cebolla, las aceitunas Es un pan sublime Y aquí te muestro mi forma favorita de consumir una focaccia Con unos buenos embutidos y una buena cervecita bien fría Y en este momento del vídeo como siempre Me gustaría darte muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a verlo Si te ha quedado algún tipo de duda ya sabes Me pones un comentario que yo estoy encantado de resolverte cualquier duda que puedas tener Y acuérdate de compartirlo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales Y nos vemos el próximo domingo con una nueva videoreceta